Invitamos al derecho de palabra a la bailarina Sandra Rodríguez. Cinco minutos me dieron, entonces tengo que ir directo al texto, no alcanza el tiempo. Menos mal que dieron por escrito, porque yo no puedo sintetizar todo. Dieciocho años, imagínate tú. Y los míos que son cincuenta y seis en setenta países. ¡Ay, ocho! Bueno, yo sé que esto no se trata de hacer propuestas ni hacer debate, porque el debate se empieza posterior a este acto, ¿no? Bueno, ok. Entonces, tampoco no sé hablar, sino se hace un mínimo de autocrítica, ¿verdad? Bueno, la cultura en la refundación de la república. ¿Qué papel debe jugar la cultura en la refundación de la república? ¿Y cuál concepto de la categoría cultura debe orientar el destino de la revolución bolivariana? Este debate se inició un año antes de ser electo presidente el comandante Chávez, en diciembre de 1998. Sin embargo, seguimos entrampados en el cartesianismo disyuntivo que divide los saberes y quehaceres en disciplinas y especialidades, especializaciones. Ocupaciones fragmentadas en infinitas parcelas, aisladas y desperdigadas, sin la esencial contextualización e integración en los conjuntos comunitarios del país. Y a los cuales se deben, con el fin de reafirmar la venezolanidad. Yo tengo un enorme trabajo en por lo menos 20 estados del país, larguísimo, con proyectos precisamente bolivarianos, integrales de danza, de música, folclor, danzas indígenas, afrodescendientes y de las artes escénicas, entre las cuales figuraba la danza académica que yo hice durante X años. Mucho se ha logrado para transformar esta situación, pero el reto mayor es trascender la manera pragmática y egocéntrica mente en la sociedad, inscrita en ese paradigma fragmentario dominante, que prescribe a los individuos tal disyunción y disociación psicótica, de su colectivo comunal, ambiental, familiar, laboral, profesional, natural. Esto se veía venir hace tres siglos, y por lo que un gran esteta sentenció, es decir, Friedrich Schiller, el hombre eternamente encadenado a un pequeño fragmento del todo, se ha convertido en el mero sello de su ocupación. En nuestros tiempos, hasta se ha cosificado su personalidad, al punto de medir su valencia por su cuenta bancaria. La Asamblea Nacional Constituyente tiene ahora una enorme responsabilidad en esta partición del tiempo histórico, ya que el momento exige que la cultura, por favor, no sea más considerada como un departamento, un sector o un área específica del quehacer de la vida nacional, dedicada a la creación para el entretenimiento. Y el fin en sí mismo es el entretenimiento, ahí no vamos para ninguna parte, como país. Sino más bien, todo lo que hacemos para perfilar nuestra existencia en función de la definición del perfil del país. Entonces, y sólo entonces, podremos allanar plenamente el camino a la integración, la convivencia, intercambio de saberes y quehaceres, la visión sistémica y holística de país tan defendida por Chávez. Porque de lo que se trata es de revolución cultural, del Estado-cultura, y aquí me detengo un segundo. El Estado-cultura, porque esa palabra, esa palabra la dijo Chávez el día que yo lo presenté en el otro Ateneo de Caracas, al susodicho sector cultural, aquí en Caracas. Y él, precisamente, hablaba del Estado-cultura, cultura-estado. Es decir, considerarlo de una manera tal, integrada, que todo lo que hace el individuo, los individuos, en la sociedad, es en función del desarrollo de todos los potenciales de la Nación. Bueno, no obstante los errores cometidos, que nos costaron la pérdida de la mayoría, en las elecciones en diciembre de 2015, está claro que no se puede tapar el sol de los logros socioculturales en apenas 18 años, en educación, misiones y grandes misiones, etc. Se formó una juventud consciente de su papel en el desarrollo integral del país, con enorme y notable liderazgo y su incorporación en todos los ámbitos de la vida nacional. Casi se cerró la infame brecha de la desigualdad social y un montón de todos, de otros logros no menos importantes en derechos humanos. Parapraseando a Edgar Morán, hay que recordar que los individuos conocen, piensan y actúan según los paradigmas inscritos en ellos, no exento de errores de las operaciones lógicas y de la ilusión. No es lo mismo tener esperanza que tener una ilusión. Puesto que ninguna teoría científica, ideológica, doctrina, es inmune a esos y muchos otros errores que no suelen reconocerse en absoluto. Esto es en razón de preservar la unidad y la paz durante el proceso de refundación de la República en medio del voraz bombardeo mediático de transculturización y antivalores, sumado a la guerra económica. No hay que temerle a la censura de la mentira o a las persistentes distorsiones de la realidad a través de los medios de información y comunicación. No, con todo, ahora podemos pensar en una futura cultura de la gestión administrativa que sea capaz de sobrepasar las concepciones negativas y pretendiendo ser el generador del hecho cultural. Aunque falta mucho por hacer, en buena medida se ha logrado superar la falta de solidaridad social, la vergüenza étnica, el resentimiento social amargado por un pasado culturalmente excluyente y de explotación. Y en este instante, lo urgente es restituir los principios éticos y valores que caracterizan el pensar, hacer, vivir y sentir la venezolanidad, el amor. Termino con esta frase. Ningún sistema político puede ser garante de la igualdad social si no contempla una visión integral que permita la coexistencia e interrelación de la ideología política y la cultura. ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva la revolución cultural! 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 Gracias.